La venganza, irremediablemente necesaria. Quiero que averigües todo, todo sobre el hombre que engañó a mi hermana. Lo único que me importa es que esta mujer sufra, aunque sufra mucho. Júralo que te la voy a curar por mí y por mi tía Arcadia. Esta será la mejor manera de vengarme. Recuerda que la venganza es un plato que se come frío. Yo tengo que vengarme. ¡Te lo juro! Llegando solita y en silencio. ¿Acaso no es el plato más delicioso que has probado? ¡Pruébalo aquí, en Novelísima!